Buenas gente, se fueron de una vez estos tigres, eh. Normi tiene que demostrar otra mano incómoda para los X Climbers de Thor. ¿Cuál es la vida, mani? De eso se trata. La supervivencia, mi gente. Elie, no, Elie está aquí, mani. Elie está aquí, está esperando su turno. En contra de un pollo envenenado, el pollo que le ganó a Tono. Va contra Elie atrás. Mientras tanto, está moviéndonos a Normi. Ey, el diablo es un... ...yamón. Ahí va. ...yamón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si Thor puede remontar esta mano. Está un poquito difícil en contra de un capitán. Juancho ahí tirando disparate. Regozo a que lo maten. Siga tirando disparate. Ok, está tirando la buena. Nilo está jugando smash. Lo agarramos. Pero Thor como que no lo quiere matar. No hubiera podido hacer show wobble. Pero no es necesario. Eso se lo vistió. Ahora viene el motor. Le hace el agarre. Pasó el evento. Todo por cogete la checha. Sí, manín. Steve está como en droga, manín. Ese tiene que estar envenenado. Le toca a Eli atrás. Vamos a ver cómo se da eso. Eli como que está practicando. Por ahí también. A ver qué es lo que hace. Solo popo contra capitán. Muy difícil. No imposible. Si se descuida. Puede haber problema. Muy buena. Aparte de not me. Not me capitán. Vamos a ver qué puede hacer gente. No, es hoy mismo. Todo hoy. Me lié todo hoy. Hoy te llevas a tu cuarto. Tranquilo. A 100%. ¿Dónde fue Dodía? Aquí hicimos. En Fire and Fire hicimos Dodía. No, aquí me lié. En el mismo día. Los dominicanos le están metiendo la mano a la gente de los ojos chiquitos. ¿Cómo es? Los dominicanos le están metiendo la mano a la gente de los ojos chiquitos. Sí, gente. Ahí están jugando tripartits. Ya saben. Ahora a Thor lo lleva a lo que es Drip la gente. Un mundo grande. No, no. Muy interesante. Pero yo creo que esa mano no le combina ya a Thor porque a Falco le combina el más. A Falco le gusta el espacio, man. Yo le hubiera puesto en el yo chito. A confiante. Ok, se puso en posición comprometedora. Vamos a ver, gente. A gente, ven acá. Me hubieran dicho que yo traigo un par de panadilla y pongo un chito. Traigo un par de panadilla y pongo un chito. Ok, está como empate. ¿Será que Thor vio algo? Que yo no sé. No. No, Steele no tiene hierba. Mi gente, por favor, respeten. Mano, to the Spring Fighter Station. Mano, to the Spring Fighter Station. Deducé, pero ¿usted fue que se apuntó? Había un suave en el bracket que le dimos a DQB. Pues nunca llegó. No, pero yo creo que ese teo dio de escotuí. ¿Se unir bien al hoy? A 1700, para no venir. Bueno. El nivel acaba de empezar, ¿eh? Ah, no, que no puede. Me puse en un par, lo que pasa es que hay uno igualito a ti. De noche. Ay, Dios mío. Pero el gancho está activo con la rodilla. No hemos visto ni un wobble en esta mano. No sé qué le pasa a Thor. Parece que dijo que no. Que no iba a hacer wobble, pero lo están wobbleando a él. Sí, porque sin eso, lamentablemente. Bye-bye, Nana. No hay quiero de suerte, muñeco más. Están tirando disparate. Ya está tan confiado. Felicidades a No Me por ganar su tercera mano de victoria. El Congreso se quedó mirando esa grasa, gente.